A-E-I-O Música El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Música El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Música El mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar Quiere bailar el mariachi loco, quiere bailar el mariachi loco Música 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 Música